... Muy buenas tardes familias, arriba ese ánimo, bienvenidos a vuestra casa... ...Canal Sur Televisión, empieza cómetelo... ...y hoy con buenos productos de la huerta andaluza... ...que vamos a preparar un conejo en salsa con champiñones y cebolla... ...y cuando digo buenos productos de la huerta... ...hablamos de una iniciativa maravillosa... ...que es Pequeños Oasis, en la ciudad de Huertos Urbanos... ...hoy en Almería. Hoy estamos en la Cañada de San Urbano... ...en el término municipal de Almería... ...para conocer un proyecto de huertos urbanos... ...en el que se cultivan productos ecológicos. En sus parcelas de 50 metros cuadrados... ...numerosos almerienses... ...pueden desarrollar sus dotes agrícolas... ...gracias al asesoramiento a través de una ingeniera agrónoma. Y vamos a disfrutar de estas huertas de la mano de un nuevo agricultor... ...que desde siempre le ha gustado el campo y los cultivos... ...y que gracias a esta pequeña parcela... ...tiene una oportunidad de desarrollar esta nueva faceta. Bueno, pues este es mi huerto... ...que tiene una producción fenomenal... ...porque lo cuido mucho... ...donde hay de todo, patatas, zanahorias, puerros... ...hay lechugas, un tomate cherry... ...es un huerto ecológico, yo lo cuido habitualmente... ...no echando ningún producto químico... ...ni ningún abono químico, ni nada de nada de nada... ...esto principalmente lo que tiene es agua y mucho cuidado. Las cebollas son un alimento con un escaso aporte calórico... ...porque su altísimo contenido en agua... ...su apreciable aporte de fibra... ...y su contenido mineral y vitamínico... ...la convierten en un excelente alimento regulador del organismo. También tenemos aquí cebollas... ...y estas cebollas, pues son, como se ven, de dos variedades... ...entonces, y tiene un montón de propiedades... ...nos gusta mucho para ensalada, para sofritos... ...para todo tipo de cocina... ...es tan agradecida la cebolla... ...y tiene tantísimas propiedades... ...que bueno, que merece la pena sembrarla... ...pero la cebolla en casa no falta nunca. Y no debe faltar tampoco en la cocina... ...porque de hecho, se le considera cariñosamente... ...la reina de la cocina... ...y los huertos urbanos, qué decir de los huertos urbanos... ...unos espacios que habitualmente, pues no se usaban para nada... ...estamos consiguiendo sacarle frutos a la tierra... ...casi nada, lo importante, buena despensa... ...buenos ingredientes, los vemos y empezamos. Habas, zanahorias, cebollas, ajo... ...avellanas peladas, rebanadas de pan... ...clavo, laurel, champiñones frescos... ...un poco de mostaza suave... ...vino tinto, vino dulce y conejo. Familiar, y vamos a empezar con nuestra receta de hoy... ...de verdad, una receta bien fácil... ...pero sobre todo bien sana... ...porque la carne de conejo es una carne muy magra... ...es una carne que no tiene colesterol... ...muy buena para la salud, por lo tanto... ...y además, si eso es poco de precio, muy bien... ...por lo tanto, todos son ventajas... ...lo primero que vamos a hacer... ...va a ser trabajar con las vainas... ...tenemos las vainas de las habas... ...vamos a desgranar las habas... ...y las vainas, que algo que normalmente... ...ya sabéis, ¿dónde irían las vainas? A la basura, pues no, encómetelo... ...queremos que ese señor que está ahí, que se llama basurín... ...pase mucha hambre... ...y entonces, si vamos a hacer... ...fijaros el nombre de la receta... ...conejo en salsa... ...pues yo creo que lo ideal es, en lugar de echarle después agua... ...que le echemos agua ya con sabor a judía verde, a la habichuela... ...y entonces, desgranamos y aprovechamos esas vainas... ...mirad, las vainas, no tienen mucho misterio... ...esto ya sabéis que las abuelas son expertas... ...vamos quitando... ...qué durita está esta, me está costando hasta trabajo partirla... ...ah, ahí... ...vamos, desgranando, desgranando... ...aprete ahí, ahí, ya le he cogido... ...ahí... ...y vamos quitando... ...este tallito que hay aquí... ...esto se lo quito, no se lo voy a echar al caldo... ...pero que tampoco pasa nada, eh... ...se le quita y ya está... ...que después, la... ...uh, uh... ...las... ...digamos, cuando esté de granada... ...esto sí lo usaré después, como guarnición... ...y esto, las vainas las vamos a usar... ...como elemento que va a dar sabor al agua... ...que no os queréis complicar la vida... ...que en lugar de vainas queréis hacerlo con guisante... ...en lugar de agua, pues Enrique yo le voy a poner guisante... ...bueno, pues le ponéis guisante... ...y si queréis le ponéis caldo de carne en lugar de agua, es una opción... ...lo ponemos en una cacerola... ...ponemos ahí... ...cubrimos con agua... ...y lo vamos a llevar al fuego... ...automáticamente, claro, yo... ...estoy rellenando, estoy rellenando la cacerola de agua... ...sabe lo que pasa Amador, y hago así... ...y tiendo un reflejo que es a buscar mi capote... ...y no lo tengo puesto... ...bueno, no pasa nada, ahora me lo pongo... ...capote, ¿cómo puedo yo saltar el ruedo sin capote? ...así viene todo y me pilla, me pilla, me pilla... ...ya sabéis el hombre... ...que estaba en el campo... ...me voy a lanzar, me voy a lanzar Amador... ...ya sabéis el hombre que estaba en el campo... ...y le estaba contando a un amigo, dice... ...estuve en el campo el otro día... ...haciéndonos a barbacoa... ...qué miedo, porque en mitad del día... ...se presentó a lo lejos, en lo alto de una loma... ...un toro, un toro que eso pesaba por lo menos... ...3.000 kilos... ...dice, el toro se vino para nosotros... ...dice, yo me subí rápido a un árbol... ...mi mujer se metió en el coche... ...dice, menos mal que mi cuñado... ...mi cuñado se levantó y le dio dos muletazos... ...dice, no sabía yo que tu cuñado era torero... ...y dice, no, no, es cojo, es cojo... ...yo con las muletas... ...¿os ha gustado? Bueno, se me da mejor cocinar, ¿no? ¡Vad a ver qué botazo! Y empezamos, vámonos... ...familia, ponemos... ...nuestras vainas a hervir tranquilamente... ...y ahora, cacerola donde vamos a preparar... ...nuestro conejo en salsa... ...le damos temperatura... ...y vamos a dejar que se vaya calentando... ...pero que se vaya calentando... ...por supuesto, con una grasa fundamental... ...hablamos de aceite de oliva virgen extra... ...y no uno cualquiera, óleo estepa... ...que además, de verdad, el tiempo me da la razón... ...recibe premios a nivel mundial... ...premios a nivel nacional... ...premios de los consumidores... ...pero es que además, por décimo año consecutivo... ...recibe el premio al mejor aceite virgen extra... ...de la provincia de Sevilla... ...si es que, de verdad, lo mejor que podéis hacer... ...es probarlo, probarlo y vosotros mismos daréis cuenta... ...de cómo es este aceite... ...vámonos... ...cogemos así... ...aceitito ahí... ...se va calentando... ...y lo que vamos a hacer, mirad... ...vamos a coger... ...esta receta lleva un majao... ...hoy vamos con majayllo... ...que el majao en vez de hacerlo en mortero... ...pues igual que decimos con cariño... ...que mi abuela no tenía cuando era joven teléfono móvil... ...pues vamos a utilizar la batidora... ...pero eso no quiere decir... ...que se puede hacer con mortero... ...si queréis en casa... ...utilizáis mortero... ...y queda absolutamente igual... ...lo único que pasa es que con el mortero... ...pues tenemos que trabajarlo un poquito más de tiempo... ...pero ya está... ...tres rebanadas de pan... ...que las ponemos ahí para que se vayan dorando... ...que se vayan... ...tostando el pan frito, vamos... ...por decirlo así... ...tenemos... ...el conejo si veis troceado... ...tenemos aquí las paletillas... ...tenemos los bracitos... ...vamos a coger... ...lo extendemos... ...y lo salpimentamos ligeramente... ...ya directamente aquí... ...y tengo si veis las asaduras también... ...las asaduras las vamos a usar... ...pues para el majao precisamente... ...salamos... ...y a mí la carne... ...me encanta no solo salar... ...sino que ya sabéis... ...que soy el niño de la pimienta... ...y pimienta si es posible... ...siempre recién molida... ...hay ya algunos molinillos... ...en alguna cocina he estado yo... ...que tienen de verdad... ...molinillos para la sal... ...tienen la sal en cristales... ...y hacen... ...y rayan sal encima... ...yo no sé si... ...será igual que la pimienta... ...porque la pimienta es verdad... ...que una pimienta que ya está molida... ...o partida... ...pues se va secando... ...pierde aroma... ...entonces cuando se... ...cuando se... ...se pasa por el molinillo recién molida... ...pues mucho más aromática... ...con la sal yo no sé hasta qué punto... ...pero... ...cuidado... ...que si se tiene ahí es por algo seguro... ...vamos a dejar que se vaya tostando... ...a ver... ...como es para un majao... ...ahí... ...y mientras nosotros... ...pues seguimos... ...se va tostando el pan... ...nos vamos planteando la receta... ...y mirad lo que vamos a hacer ahora... ...un poquito de sal que ha caído aquí... ...tres cebollas que vamos a utilizar... ...la cebolla... ...ingrediente maravilloso... ...que desde el principio de los tiempos prácticamente... ...es una forma de decir... ...no desde el principio de los tiempos... ...pero se usa desde muy muy antiguo... ...en la historia del hombre... ...y al principio... ...prácticamente su uso era terapéutico... ...se consideraba que era un alimento... ...que ayudaba a mantenerse sano... ...ya los egipcios... ...hay restos... ...hay gráficos... ...hay dibujos que hacían los egipcios... ...que consideran el pan... ...le voy a dar la vuelta... ...en los que se considera... ...patente... ...la presencia de la cebolla... ...fijaros que cosa eh... ...cortamos la cebolla en juliana... ...damos así unos cortes... ...vamos a dar la vuelta al pan... ...el pan que por este lado no nos quema... ...cuidado... ...porque por el otro lado ya sí nos quema nada... ...pan tostado... ...aquí... ...y ahora lo apartaremos... ...nos preparamos algo para apartarlo... ...vamos a poner bien de cebolla eh... ...vamos a poner tres cebollas enteras... ...en juliana... ...la cebolla se va a ir rehogando... ...rehogando, va a ir sudando... ...va a ir perdiendo agua... ...y se va a ir concentrando... ...los sabores... ...que se tueste un poquito bien... ...seguimos nosotros aquí... ...mientras tanto... ...otra cebollita... ...cortamos rápido en juliana... ...no os preocupéis... ...si queda el corte más o menos fino... ...porque la vamos a trabajar mucho al fuego... ...y eso significa... ...que después... ...ya sabéis... ...se va a quedar muy pochadita... ...qué palabra... ...es una palabra cariñosa eh... ...se queda pochadita ya... ...uno dice... ...se queda pochadita... ...y se está imaginando la cebolla... ...dulce, así... ...ah... ...vámonos... ...apartamos... ...apartamos... ...y tercera rebanada... ...de pan frito... ...que ya sabéis... ...que podemos... ...utilizarlo para almajar... ...o con un diente de ajo... ...la frotamos un poquito ahora... ...le ponemos una luchita de jamón ibérico por encima... ...y nos vamos a una esquina... ...como con agonía... ...y nos ponemos de espalda... ...a comer... ...para ya sea que no la quiten... ...eso como... ...en los colegios... ...en los colegios cuando eras chico... ...que te llevaba el bocadillo y llegaba el... ...¿de qué te lo estás comiendo? ...no, este no está bueno... ...no, no le decía de qué era... ...mi hermano para eso era bueno... ...mi hermano tengo yo grabado en la memoria... ...pero no estoy hablando del colegio de pequeño eh... ...estoy hablando del instituto... ...y estaba con mi hermano en el recreo... ...y me acuerdo que de repente... ...cojo en el bolsillo... ...en aquella época... ...el dinero que tiene uno es... ...el que te van dando los abuelos cuando los ves... ...y yo me acuerdo que mi abuela me había dado dinero... ...fuimos a verla... ...y yo siempre he sido muy ahorrado... ...de verdad, yo muy ahorrado... ...y llego y miro el bolsillo y digo... ...tengo dinero, me voy a comprar... ...un capricho... ...un capricho, yo siempre he sido muy de bocadillo... ...pero digo un capricho... ...y tenía un pastel... ...tenían en el bar del instituto... ...y digo, por pastel para mí... ...y me compro un pastel... ...un pastel así... ...de crema pastelera... ...con el azúcar glass por encima... ...digo, oh, cómo me voy a poner con el pastel... ...dejamos que se vaya dorando eh... ...digo, cómo me voy a poner con el pastel... ...y de repente... ...me dan en el hombro un golpecito... ...y mi hermano me dice... ...¿qué es eso? ...y digo, esto es un pastel que me he comprado... ...uy, qué buena pinta tiene ¿no? ...digo, la verdad que sí... ...que por eso me lo he comprado... ...dice, oye, ¿me dejas probarlo? ...mi hermano, cómo no le voy a dejar yo probar a mi hermano... ...un pastel... ...y digo, hombre, claro... ...¿quiere en medio? ...me dice, no, no, un bocadito solo para probarlo... ...ay, Dios mío... ...se pone el pastel aquí en la boca... ...palabra de honor eh... ...se pone el pastel y hace... ...y lo empuja entero y se lo mete entero en la boca... ...un pastel así... ...y con la boca llena, con el azúcar glass por aquí que hay... ...dice, buenísimo... ...y se va... ...y me quedé yo allí... ...de hecho tengo un trauma... ...yo veo esos pasteles ya y... ...ya... ...dije, pues... ...nada, no voy a hacer medicina... ...voy a hacer cocina y me voy a meter en la pastelería... ...para yo hacerme todos los pasteles que quiera... ...él me estará viendo ahora, vamos, me está viendo seguro... ...y se acordará y se reirá... ...digo que me quito el tío... ...mi pastel... ...mira, mira el corejo... ...buah, doradito eh... ...si decíamos que... ...los egipcios... ...las asaduras también... ...si decíamos que los egipcios ya... ...utilizaban... ...utilizaban la cebolla... ...el conejo también era una carne... ...muy apreciada en la corte faraónica... ...los faraones... ...en las grandes comidas que hacían... ...el conejo era indispensable... ...pero además... ...le daba mucha importancia hasta tal punto... ...que se empleaba también el conejo... ...en los ritos funerarios... ...se consideraba que era una carne... ...que tenía que acompañar... ...a las personas que morían en su camino... ...hacia el más allá... ...y entonces... ...muchas veces se les enterraba con... ...con alguna carne de conejo... ...para que veáis... ...la historia... ...y ya después los romanos... ...son los primeros... ...en amaestrar conejos... ...a ver... ...hay testimonio de que los romanos ya... ...cogían... ...y los conejos... ...los amaestraban... ...para ir obteniendo carne... ...estamos hablando de hace unos cuantos años... ...los ajos lo golpeamos... ...doy aquí... ...y ya tengo todo preparado... ...ajitos... ...la cebolla... ...la aureli clavo... ...qué buena pinta... ...apartamos el conejo... ...el caldito que siempre... ...que nos va a soltar en el plato... ...lo vamos a utilizar... ...eh... ...si estuviera la carne cruda no... ...porque la carne cruda... ...veréis... ...nos puede soltar jugos... ...que no nos interesa ya mezclarlo aquí... ...pero en este caso... ...lo que va a soltar es juguito... ...aquí cuidado... ...vamos con otra cuchara... ...vente conmigo... ...apartamos... ...ese aceitito... ...que hay ahí... ...ya va teniendo sabor... ...la carne... ...desprende sabor... ...y además... ...haciendo esto... ...lo que estamos consiguiendo... ...es sellar la carne... ...vamos a hacer una carne en salsa... ...pero la carne se va a mantener jugosa... ...porque hacemos un poco como si... ...entenderme la expresión... ...hemos plastificado culinariamente... ...el conejo... ...lo que hemos hecho es... ...lo hemos dorado por fuera... ...haceros una idea... ...la superficie del conejo se ha contraído... ...se queda rígido... ...y de esa forma... ...los jugos se quedan dentro... ...vamos a tener una carne... ...falsa... ...que va a tener su tiempo de cocción... ...pero... ...que no, nos va a quedar seca... ...y ahí mismo directamente... ...empezamos a añadir la cebolla... ...sin miedo... ...tres cebollas enteras... ...ay, qué buena pinta... ...ahí... ...y las cebollas... ...además de las cebollas... ...los tres dientes de ajo... ...que hemos golpeado... ...enteros... ...y además de los tres dientes de ajo... ...le ponemos más sabor... ...con una hoja de laurel... ...y dos clavos... ...si el clavo os gusta mucho... ...podéis poner tres o cuatro... ...que lo consideráis que cuidado... ...que el sabor... ...le ponéis uno o no le pongáis... ...depende de los gustos... ...mezclamos bien... ...y vamos a rehogar la cebolla... ...a fuego medio-alto... ...hasta que esté... ...como decía antes esa palabra... ...bien pochadita... ...que me gusta esa palabra... ...repaso... ...y continuamos... ...desgranar las habas... ...y poner las vainas en una cacerola... ...con agua al fuego... ...y dejamos hervir... ...a fuego suave... ...freír las rebanadas de pan... ...en aceite de oliva virgen extra... ...apartar... ...y en la misma cacerola... ...dorar el conejo troceado... ...y salpimentado... ...reservar... ...y en el aceite anterior... ...comenzar a rehogar... ...las cebollas cortadas en juliana... ...con los dientes de ajo... ...enteros y golpeados... ...añadir... ...una hoja de laurel... ...dos clavos... ...y dejar sofreír... ...a fuego medio... ...hasta que la cebolla... ...esté bien pochada... ...la cebolla... ...es una de las bases fundamentales... ...de nuestra cocina... ...de tal manera que es considerada... ...como la reina de los guisos... ...ya que es la base de todos los sofritos. A mí la cebolla me encanta de todas las maneras... ...tanto en ensaladas... ...como con las lentejas, cocidos... ...y aparte de eso... ...tiene muchas propiedades... ...está muy rica y está buenísima. También resulta excelente... ...asada, a la plancha... ...o cruda en forma de ensaladas. El tamaño bueno es un pelín más grande que este... ...pero no mucho más... ...porque está más sabrosa yo creo, sí... ...porque si se hacen muy grandes... ...yo creo que nos saben igual... ...a mí me gustan así, este tamaño... ...está muy bueno. ...qué bueno, qué producto... ...de verdad, pensar por un momento... ...imaginaros el recetario clásico andaluz... ...nuestra gastronomía... ...sin la presencia de las cebollas... ...cuántas recetas no podríamos hacer, eh... ...cuántas recetas... ...a mí la primera que se me viene a la cabeza... ...que me encanta, el atún en cebolla... ...qué rico un atún en cebolla... ...bueno, pues sin las cebollas... ...fijaros, qué poca gracia tendría ese plato... ...mirar la cebolla... ...se va caramelizando... ...eso porque la cebolla va perdiendo agua... ...y se va concentrando los azúcares que tiene... ...seguimos rehogando... ...pero ya no la vamos a rehogar sola... ...le vamos a poner compañía... ...champiñones... ...mirad los champiñones bien limpios... ...como veis... ...si los champiñones estuvieran sucios... ...lo que tenéis que hacer es... ...los laváis debajo del grifo... ...y los secáis... ...pero justo antes de usarlo... ...y cortamos los champiñones en cuartos... ...si alguno como este, veis, es muy grande... ...pues lo cortáis en seis partes... ...y va a ser suficiente... ...porque lo ideal es que después... ...lo podéis poner laminado si quisierais... ...pero lo ideal es que después nos encontremos... ...ese champiñón con un poquito de textura... ...que se vea también que es champiñón fresco... ...¿te podéis poner champiñón de lata? ...por supuesto... ...pero de verdad... ...es que un champiñón fresco... ...nos va a dar mucho más sabor... ...nos va a dar textura... ...y también nos va a dar... ...imagen... ...vamos a hacer que... ...con los ojos se coma mejor... ...porque no es lo mismo ver... ...un champiñón natural... ...que muchas veces esos champiñones que nos ponen de lata... ...que dices tú... ...amigo, amigo... ...que no significa que lo de lata estén malos... ...para nada, ¿eh?... ...pero yo prefiero en este caso... ...el champiñón fresco... ...vámonos... ...añadimos... ...y esa cebolla pochada... ...con los champiñones que van a empezar a rehogarse... ...hace que el momento huevo frito... ...empieza a estar cerca... ...bueno... ...y además... ...después le vamos a dar, como decía... ...vamos a preparar... ...un toque... ...como el toque clásico de la gastronomía andaluza... ...para nuestra receta... ...que es... ...un majao... ...pero antes de ponerme con el majao... ...os voy a contar algo... ...vamos a poner sobre la mesa... ...un tema muy importante para nuestra salud... ...y la de nuestras familias... ...la intolerancia a la lactosa... ...algo... ...que ya no es un problema... ...porque tenemos... ...una solución... ...la gama de lácteos... ...COBAP... ...sin lactosa... ...vamos a descubrirla... ...en este vídeo... ...muchas personas tienen intolerancia a la lactosa... ...lo que significa... ...que no pueden digerir bien el azúcar natural de la leche... ...pero no... ...que no pueden tomar leche... ...por eso en COBAP... ...elaboramos lácteos sin lactosa... ...con un proceso único... ...que elimina la lactosa... ...quedando un 0% de ésta... ...y manteniendo el 100% de leche... ...poniendo a su alcance nuestros productos... ...sin lactosa... ...y sin renunciar al sabor y los nutrientes de la leche. Ya lo ves... ...no tienes por qué renunciar a todo lo bueno de la leche... ...confía en los lácteos de COBAP sin lactosa... ...y sigue disfrutando como siempre... ...mientras cuidas de los tuyos... ...y ahora... ...seguimos cocinando... ...y vámonos... ...que oye que he añadido yo los champiñones... ...pero todavía no lo había mezclado... ...vamos a mezclar bien los champiñones... ...y además... ...aprovechamos... ...y vamos a ir viendo... ...mira... ...un diente de ajo por aquí... ...palmajado... ...porque los dientes de ajo los vamos a aprovechar... ...y se los podemos poner al majao... ...y de esa forma... ...el sabor nos va a quedar ya completamente integrado... ...eran tres... ...uno, dos... ...y aquí está el otro... ...y tres... ...tres dientes de ajo... ...ops, la cebollita... ...cuidado, no quemadnos... ...dejamos rehogando tranquilamente... ...champiñones y cebolla... ...y vamos con el majao... ...os decía, lo vamos a hacer en una jarra... ...pero que si queréis... ...podéis trabajar tranquilamente con el mortero... ...ponemos... ...el pan frito... ...partimos... ...aquí... ...le vamos a dar... ...en lugar de almendras... ...que muchas veces la utilizamos... ...porque no... ...avellanas... ...pero que si queréis ponéis almendras... ...que no pasa nada... ...pero... ...tenían buenas avellanas esta mañana... ...pues avellanas... ...vamos a poner... ...los tres dientes de ajo... ...ahí... ...si veis se pelan fácil... ...pon... ...y ya está... ...tres dientes... ...de ajo... ...un momentito... ...que voy a limpiar aquí... ...que tengo todo esto... ...esto por aquí... ...y ahora... ...le vamos a añadir elementos líquidos... ...mirad... ...podéis poner si queréis... ...un vaso largo de vino... ...de vino tinto... ...porque si queréis vino blanco... ...vino blanco... ...yo la carne... ...en este caso la caza... ...me gusta ponerle un poquito de... ...de vino tinto... ...pero además... ...le vamos a dar un toque... ...que le va muy bien... ...a la cebolla que es dulce... ...y es... ...vino dulce... ...pero no mucha cantidad... ...entonces lo que vamos a hacer es... ...un vaso... ...de vino tinto... ...y una copa de vino dulce... ...con la copa va a ser suficiente... ...eso sí, el vino dulce... ...si podéis... ...que sea por ejemplo en este caso... ...pues hemos puesto... ...un vino moscatel... ...un vino moscatel oscuro... ...pero que si queréis... ...que sea claro... ...no pasa nada... ...y después... ...le vamos a poner mostaza... ...la mostaza... ...le va muy bien al conejo... ...los adobos que se hacen de conejo... ...casi siempre llevan mostaza... ...pero mostaza suave... ...esta no es mostaza... ...de la de grano... ...de la de semilla... ...que es muy fuerte... ...entonces... ...de mostaza suave... ...ponemos una cucharada generosa... ...insisto... ...de verdad... ...suave... ...que como pongáis esa cantidad... ...de la otra mostaza... ...salimos en los periódicos... ...que eso... ...estará picante a más no poder... ...vale... ...tener siempre cuidado con eso... ...vámonos... ...trituramos... ...aquí... ...y si nos hiciera falta... ...porque vemos que entre el pan... ...y las avellanas... ...a ver con cuidado... ...ahí... ...nos hiciera falta un poquito... ...más de humedad... ...pues... ...tenemos ahí... ...el caldo que estamos haciendo... ...con las vainas... ...de las habas... ...no va a hacer falta... ...trituramos y trituramos... ...y en un minuto... ...estamos de regreso... ...trituramos, trituramos... ...y veréis... ...yo lo trituro... ...pero si veis la avellana... ...queda con esos granitos... ...con esos... ...grumitos ¿no?... ...por demás lo así... ...de avellana... ...yo lo dejo... ...porque en cierta forma... ...imita... ...a cuando hacemos el majao con el mortero... ...porque con un majao hecho con el mortero... ...no conseguimos que quede fino fino... ...lo digo porque muchas veces dice... ...bueno y si se cuela para que no queden esos granitos... ...no, no, no, no... ...este majao... ...yo creo que ningún majao se debe de colar... ...cogemos... ...bueno mirad que pinta tiene esto... ...por favor... ...mira, mira, 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 mira... ...mira los champiñones lo que os decía... ...lo que es un champiñón fresco... ...con la cebolla, el laurel... ...los clavos... ...añadimos el majao... ...la jarra la mantengo... ...porque ahora la aprovecharé con agua... ...con agua de la... ...de la... ...ay que no me sale la palabra de la vaina... ...y añadimos... ...todo el conejo, para adentro... ...aquí está... ...ponemos... ...aquí, extendemos... ...y una vez que tenemos extendido... ...con todo este caldito que os decía... ...eso si nos interesa... ...ahí está... ...vamos a... ...cubrir con agua... ...pero no un agua cualquiera... ...un agua que ya... ...tiene sabor... ...que hemos buscado que tuviera sabor... ...entonces... ...agua de las vainas... ...aquí... ...aprovechamos la jarra del majao... ...ahí... ...y ahí... ...vámonos... ...aprovechamos bien... ...y para adentro... ...mirad... ...no buscamos un guiso con mucha salsa... ...buscamos que quede... ...más bien... ...de cierta forma... ...sequito... ...por lo tanto... ...no le pongo más... ...que hace falta después más... ...pues se le pone más... ...mezclamos bien... ...que el propio... ...veis los propios ingredientes... ...vayan buscando su hueco... ...meneamos así... ...el caldo lo mantengo... ...por si me hace falta añadir más... ...y ahora... ...habíamos desgranado... ...esto va también para adentro... ...toda... ...que se vayan haciendo ahí... ...que se vayan mezclando bien... ...y además le vamos a poner... ...una zanahoria... ...con una zanahoria va a ser suficiente... ...siempre pelada... ...y la podéis preparar... ...mirad, cortadas en rodajas... ...cortadas en medias rodajas... ...cortadas en dados... ...como queráis... ...mi consejo... ...es que aproximadamente... ...para que lo sepáis... ...hay conejos de granja... ...y conejos de campo... ...el conejo de granja... ...se cuece antes... ...tiene una carne más tierna... ...es menos musculoso... ...digamos está menos entrenado... ...entonces ese conejo... ...se va a cocer aproximadamente... ...en unos 20 minutos hirviendo... ...lo vamos a tener... ...el conejo de campo tarda más tiempo... ...pues... ...según lo que vayáis a utilizar... ...si usáis conejo de campo... ...la zanahoria la cortáis más grande... ...para que más o menos... ...no se pase... ...y se quede hecha un puré... ...y si es conejo... ...conejo de granja... ...pues la cortáis más pequeñita... ...nosotros cortamos unos dados... ...aquí... ...y suficiente... ...lo ponemos ahí... ...como el agua de las vainas no tenía... ...nada de sal... ...probamos un momento ahora... ...a ver qué tal... ...y ajustamos de sal... ...y receta que prácticamente tenemos terminada... ...pues mira... ...no le hace falta nada... ...con la sal ya que tenía... ...la sal y la pimienta que le hemos puesto al conejo... ...es suficiente... ...le damos temperatura... ...y 20 minutitos que se vaya cociendo... ...y de vez en cuando... ...pues lo vamos como estoy haciendo yo ahora... ...lo vamos incluso dando la vuelta a la carne... ...para que se vaya cocinando... ...de manera uniforme... ...por todos lados... ...familia... ...último repaso... ...y veniros... ...que veréis que pinta va a tener... ...nuestro conejo en salsa... ...con champiñones y cebolla... ...cortar los champiñones en cuartos... ...y agregarlos a la cacerola... ...disponer las rebanadas de pan... ...en un recipiente con las avellanas... ...incorporar los ajos sin piel... ...el vaso de tinto... ...la copa de vino dulce... ...un toque de mostaza... ...y triturar... ...verter el majado en la cacerola... ...e introducir la carne... ...cubrir con agua de cocer las vainas de las habas... ...incorporar las habas desgranadas... ...y la zanahoria cortada en dados... ...ajustar de sal... ...y dejar cocinar a fuego medio... ...unos 20 minutos aproximadamente... ...familia... ...mira lo que tenemos aquí... ...conejo en salsa... ...mirad la salsa ha ido reduciendo... ...ha ido cogiendo ese color bonito que el vino... ...tener en cuenta que cuando trituramos... ...cuando hacemos un majado... ...y trituramos... ...los colores y todo se emulsionan... ...por la batidora... ...pero después cuando se vuelve a poner al fuego... ...vuelven a coger el oscurito del vino... ...el brillo ese del vino dulce... ...todos los colores regresan... ...bueno... ...pues vamos a emplatar... ...podéis hacerlo en un plato... ...sopero si queréis... ...para que pongamos bastante salsa... ...o en un plato trinchero... ...como queráis... ...vamos a poner por ejemplo... ...mira, mira, mira... ...con cuidadito... ...que la carne está tierna... ...ponemos uno... ...vamos a poner... ...voy a dejar... ...por ejemplo... ...una pierna... ...cuidado que no quiero cogerla... ...apretar mucho... ...porque me puedo quedar con la carne en la mano... ...venga... ...otro cachito de este... ...aquí está... ...este mismo... ...espacito... ...y si mancháis el plato... ...pues ya sabéis que es tan fácil... ...como que lo tenemos que limpiar después... ...y ya está... ...y este que tenemos aquí... ...este huesito... ...lo vamos a poner ahí... ...este o a ver... ...ya... ...este me ha gustado más... ...no, este... ...es que es lo que tiene... ...es lo que tiene... ...perdonadme... ...yo los estoy viendo tan bonitos... ...que ya no sé cuál poner... ...mirad... ...lo ponemos así un poquito hasta levantado... ...olé... ...esto... ...fuera... ...porque ahora... ...tenemos toda la guarnición ahí dentro... ...no es un plato que haya que poner una guarnición aparte... ...tenemos champiñones... ...tenemos cebolla... ...tenemos zanahoria... ...tenemos... ...habas... ...ponemos por aquí encima... ...mira, mira, mira, mira... ...aquí... ...que también quiero zanahoria, ¿no?... ...que no se diga... ...que se vean todos los ingredientes que hemos utilizado... ...ponemos aquí otro poquito más... ...por encima que caiga... ...y él solo va a ir buscando en el plato... ...y algunas... ...habitas de granadas que tenemos por aquí... ...ahí está... ...zanahoria y habitas... ...y si queréis... ...ya de propina... ...esto es de propina, ¿eh?... ...cogeis alrededor así... ...la hacéis como una pequeña lágrima... ...y ya está... ...listo... ...eh, kiliquay... ...la cacerola al centro... ...pa' quien quiera repetir... ...que ponemos ahí... ...y nuestro plato... ...terminado, mirad... ...vamos a un restaurante... ...y vemos en la carta... ...conejo en salsa... ...con champiñones y cebolla... ...oye, ¿lo pedimos? ¿estará bueno? Vamos a pedirlo... ...y van... ...y nos ponen esto... ...y seguro que al salir... ...decimos... ...y lo bien que hemos comido... ...pues en casa también lo podemos hacer... ...con ingredientes buenos... ...de la buena huerta... ...en este caso huertos urbanos... ...en la provincia de Almería... ...familia, se quedan con los informativos... ...como siempre de verdad, de corazón... ...que sean muy felices... ...cuanto más mejor.